Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Estaba este grupo de amigos almorzando, se la estaban pasando bien todos cristianos y se la estaban pasando super, cada uno había pedido su plato favorito sin importar el precio en ese lugar, estaban comiendo y contando historias, riéndose pasando un buen tiempo, al momento o al casi llegar el momento de la cuenta uno se levanta, recibe o finge una llamada telefónica y se va y los deja con la cuenta y entonces los otros no les quedó más que pagar la cuenta de los demás o de esa persona que se fue yo no sé si le ha tocado alguna vez eso yo a lo mejor usted va a comer con alguna persona y la primera vez dice ah se me olvidó mi billetera, mi invitás pero cuando usted se da cuenta que es constantemente y cada vez que sale con esa persona dejé la billetera en el carro, dejé la billetera en la casa y tenemos que entender que muchas veces podemos caer en el error de los cristianos de abusar del amor fraternal y caer en la práctica de me tienen que invitar, me tienen que dar usted no sé si ha visto eso, son los hermanos Lija, que son así Lija que usted dice otra vez se te olvidó la billetera los hermanos Columpio, que usted sabe que abusan y sabe una cosa, Pablo estaba viviendo algo parecido Pablo estaba viviendo un momento en lo que estaba pasando eso en la iglesia de Tesalonicenses ¿Quiénes se han disfrutado de esta serie? ¡Ay Dios! Le voy a volver a hacer la pregunta ¿Quiénes se han disfrutado de esta serie de los tesalonicenses? Léala en su casa nuevamente, vuelva a leer todos los capítulos todo el libro completo, rápido en 15 minutos siga aprendiendo de esta carta, siga hay mucho que todavía le estamos sacando de esta carta Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1, lo vimos la semana pasada y vamos a leer un poco para entender el contexto capítulo 4, versículo 1 por lo demás hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios tal como lo aprendieron de nosotros de hecho, ya están practicando ya lo están practicando ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús y yo no quiero profundizar en estos versículos solo quiero llamar su atención cuando aparece la palabra hermanos es una palabra importante 14 veces en la primera carta 7 veces en la segunda carta y lo que Pablo está recordando constantemente es que aunque ellos eran gentiles aunque los judíos decían que ellos no eran parte del cristianismo Pablo les recuerda ustedes son parte de esta familia tenemos un padre y por eso repite la palabra hermanos varias veces versículo 3 la voluntad de Dios es que sean santificados que se aparten de la inmoralidad sexual que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto el Señor castiga todo esto como ya les hemos dicho y advertido Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad por tanto el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios quien les da a ustedes su espíritu santo este es el contexto entonces Pablo les habla y les dice que deben de progresar de vivir en la manera que agrada a Dios dejando toda inmoralidad sexual pero luego les habla del amor fraternal los siguientes versículos los versículos que vamos a ver hoy son acerca del amor fraternal versículo 9 en cuanto al amor fraternal no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros en efecto ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia en cuanto al amor fraternal no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros para Pablo es importante el tema de amarse unos a otros y él sabe que lo están practicando por eso le dicen no es necesario que les escribamos ustedes lo han aprendido usted se recuerda en el capítulo 3 versículo 12 una de las oraciones de Pablo es que crezcan para que se puedan amar aún más y más Pablo sabía que ellos se amaban y que debían seguirse amando y les dice no es necesario que les escribamos es un tema que ustedes ya saben es un tema que han aprendido es un tema que les que han aprendido de Dios y muy probablemente ellos ya estaban leyendo la ley miren lo que dice Levítico 19 18 no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor ama a tu prójimo como a ti mismo yo soy el Señor Pablo sabía que estos tesalonicenses ya estaban sumergidos en el cristianismo y que ya estaban aprendiendo no sólo de él no sólo de lo que él les pedía que se amaran sino que de Dios ellos sabían que ya era Dios el que les estaba enseñando amarse más y más y Pablo sabía que amaban a los de Macedonia Tesalónica la ciudad de Tesalónica quedaba en Macedonia y por eso les dice en efecto ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia no sabemos específicamente cómo o a qué se refiere Pablo específicamente ese amor a los de Macedonia sólo les dice sabemos que ustedes aman a los de Macedonia muy probablemente el contexto cultural que vamos a ver hoy era con relación a trabajo y estos tesalonicenses estaban ayudándolos unos a otros a conseguir trabajo a preocuparse por la gente pero no sólo les dice no es necesario que les escribamos de amor Pablo sabe ahí que aunque la mayoría se estaban amando los unos a los otros había algo que reforzar habían algunos que no se estaban amando y por eso les dice en el versículo 10 en efecto ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia no obstante hermanos les animamos a amarse aún más a procurar vivir en paz con todos a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos así les he mandado ok no es necesario que les escribamos pero no obstante deben amarse aún más y más Pablo sabía que se amaban Pablo sabía que habían aprendido de Dios pero que debían amarse más y más y sabe esto es 100% aplicable a nosotros como iglesia como frater como cristianos como célula como voluntarios como cuerpo de servidores lo que usted quiera debemos amarnos más y más el amor no es estático el amor entre hermanos no es estático debemos amarnos como más y más y entonces Pablo le dice deben amarse más y más procurar vivir en paz con todos procurar vivir en paz con todos usted y yo estamos llamados a vivir en paz con los demás no a armar relajos y armar líos sino que a buscar la paz si usted tiene un conflicto con alguien la solución no es dejarle de hablar a ese alguien y evitar más problemas la solución es buscar la paz acercarse con esa persona y hacer todo lo posible por buscar la paz cómo se van a amar más y más cómo vamos a buscar la paz entre las personas cómo vamos a hacer que no se estuvieran dando esos roces o esas incomodidades en el contexto que Pablo está escribiendo y le dice tres cosas que deben de hacer los animamos a ocuparse de sus propias responsabilidades a trabajar con sus propias manos y al final del versículo 12 dice y a no depender de nadie lo que estaba pasando en Tesalónica era que alguna situación estaba abusando abusando del amor fraternal y estaba causando que no hubiera esa paz y Pablo le dice tres cosas tienen que hacer ustedes para amarse más y más para crecer en ese amor fraternal para vivir en paz y era ocuparse de sus obligaciones trabajar con sus propias manos y no depender de nadie cuál es el contexto que Pablo está escribiendo mire este tema es interesantísimo porque usted va a ver en esta carta que Pablo habla del trabajo como en ninguna otra es más en ninguna otra carta habla del trabajo usted va a ver que en Tesalonicenses capítulo 5 les habla amonesten a los holgazanes luego en la segunda carta lo vamos a ver hoy también habla del trabajo qué era lo que estaba pasando en ese contexto de Tesalónica Tesalónica estaba en Macedonia y el imperio romano era el que estaba gobernando cuando el imperio romano empieza a gobernar empieza a usurpar o agarrar esos lugares y lo que se daba en ese tiempo en el imperio romano era una relación que ellos le llamaban patrón clientela qué era esta relación de patrón clientela la relación de patrón clientela tenía tres características una característica era que había un intercambio de bienes y servicios la otra característica era por un tiempo definido es decir decían vamos a tener esta relación durante cierto tiempo y la tercera característica que es muy importante es que eran diferentes estratos sociales y generalmente era alguien pudiente con alguien que no era tan pudiente y entonces había una relación un intercambio el patrón que era el pudiente la clientela que era el que recibía los beneficios del patrón y muchas veces el patrón y los romanos que vivían en tesalónica ayudaban a sus clientelas ayudaban a su cliente la relación era igual entre el pueblo y el emperador el emperador ayudaba al pueblo entonces este patrón clientela el patrón ayudaba a las personas y las personas a cambio daban algunas cosas pero también daban honores y daban rendían pleitesía entonces el patrón y la clientela el patrón venía y económicamente ayudaba y lo que estaba pasando en los tesalonicenses es que se estaban acomodando a recibir a recibir y ya no querían trabajar muy probablemente en la habían romanos en tesalónica pero también algunos tesalonicenses que eran pudientes también tenían esta relación ya entre cristianos usted se recuerda que estuvimos viendo hechos varias veces y entendiendo la historia de lo que había pasado se recuerda que Pablo había estado en la casa de quien de quien no se acuerda en la casa de quien estuvo cuando lo llegaron a buscar grítemelo por ahí en la casa de quien en la casa de jazón jazón ha de haber sido alguien que tenía recursos porque porque podía hospedarlos a ellos y además de eso pudo pagar la fianza usted se recuerda que había mujeres prominentes también entonces el contexto o lo que está pasando y lo que Pablo se encuentra es que muchos cristianos ya no querían trabajar sino que lo que querían era recibir y querían ser clientela querían recibir y que alguien les diera y que alguien les diera y se estaban acostumbrando a recibir y estaban abusando del amor entre cristianos y me imagino que lo que empieza a pasar es que los mismos cristianos empiezan a ayudar pero estas personas ya solo es como clientela y ya no querían trabajar Tesalónica no era un lugar donde no hubiera trabajo había trabajo habían pescadores habían agricultores había gente que cocinaba habían muchos trabajos o muchas cosas para hacer entonces la gente tenía que trabajar y Pablo les empieza a hablar de trabajo les empieza no abusen del amor fraternal y seguramente algunos cristianos ya estaban ayudando en esa figura pero Pablo les dice tienen que trabajar tres cosas vamos a hacer para que ustedes no abusen de ese amor fraternal y puedan vivir en paz y es ocúpense de sus obligaciones ocúpense de sus obligaciones ellos tenían obligaciones que hacer sabe cuando no nos ocupamos de las obligaciones nunca va a haber funcionamiento en las cosas un país que no que las personas no agarren sus obligaciones va a ser un país que no va a progresar un lugar que las personas no agarren sus obligaciones va a ser un lugar que no camine una institución que no camine usted lo ha oído que se lo hemos compartido estamos tan impresionados un amigo norteamericano un amigo que trabaja en una institución norteamericana él es chapín nos dice que los norteamericanos no entienden como es que nosotros decimos fíjese para ellos no hay traducción de la palabra fíjese y hacen playeras hacen cosas para ponerlas en la refri porque les da risa no entienden fíjese y usted ha visto el chapín mire porque vino tarde hoy es que fíjese porque no entra el reporte fíjese es que fíjese que pinche es que fíjese mire porque no hizo tal cosa o mi hijo porque no hiciste tal cosa fíjate papa fíjese fíjese y cuando usted oye el fíjese preocúpese porque ahí viene una excusa que realmente no es verdadera nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad debemos de ser responsables el que quiere hacer las cosas las va a hacer el que no las quiere hacer va a encontrar mil excusas no le ponga excusas sabe esta semana me tenía que yo entregar cuentas de algo que una persona que estaba bajo mi responsabilidad no hizo y cuando yo ya iba a echarle la culpa a la persona dije esto es mi responsabilidad no fue la persona que lo hizo ok ella fue la que falló pero quien es el encargado de la persona yo y entonces dije ok no se hizo porque yo no le di seguimiento asumo la responsabilidad sabe una cosa que tenemos los chapines es culpitis que le queremos echar la culpa a todo mundo no ha querido solucionar usted un problema mire porque no se hizo tal cosa es que fíjese que tal persona no me mandó el dato que me tenía que mandar y entonces usted va con la persona mire y porque no le mandó el dato es que fíjese que no tenía internet y entonces con el internet y porque no tiene internet es que fíjese y todo mundo le echa la culpa a todo mundo tenemos que asumir nuestra responsabilidad tenemos que asumir nuestra responsabilidad y no abusar de el amor fraternal podemos caer en el error como cristianos de que nos tienen que dar cuál es mi responsabilidad yo tengo que cumplir mi responsabilidad la segunda cosa que Pablo le dice les animamos a trabajar con sus propias manos les animamos a trabajar con sus propias manos sabe una cosa dele gracias a Dios por su trabajo muchas veces decimos a la mañana el lunes ahí quiero trabajar dele gracias a Dios que mañana tiene un trabajo porque hay un montón de gente que mañana el lunes no tiene un trabajo aproveche el trabajo que tiene sea ejemplo usted va a ser ejemplo en su trabajo mire lo que Pablo Pablo les escribe en la segunda carta a los tesalonicenses versículo capítulo 2 versículo 5 como saben nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero Dios es testigo tampoco hemos buscado honores de nadie ni de ustedes ni de otros aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes como con ustedes los tratamos con delicadeza como una madre que amamanta y cuida a sus hijos así nosotros por el cariño que les tenemos nos deleitamos en compartir con ustedes no sólo el evangelio de Dios sino también nuestra vida tanto llegamos a quererlos recordarán hermanos nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga Pablo trabajaba Pablo les anima a ellos a trabajar trabajen trabajen no debemos de caer en el error de que yo como soy cristiano que los demás cristianos la Biblia les dice que me tienen que amar que me mantenga tenemos que trabajar es que el Señor ya viene y por eso no trabajo no quiero que me agarre trabajando son excusas debemos de trabajar debemos de cuidar nuestro trabajo debemos de ser ejemplo en nuestro trabajo ejemplo en nuestro trabajo hacer las cosas con excelencia haga las cosas como para Dios y no como para el hombre estaba yo en esta empresa empacábamos cosas para pasteles bolígrafos y varias cosas y sabe yo mi responsabilidad eran las bodegas y un día sabía que iba a tener una visita del dueño y generalmente yo trataba de mantener las bodegas nítidas pero yo sabía que se iba a llegar entonces traté de tener las más nítidas y entonces yo estaba contento dije voy a enseñar las bodegas porque están arregladas y nítido y entonces cabal llegó y le dijo mire vamos a ir a ver las bodegas fuimos a ver las bodegas yo enseñando las bodegas así me van a felicitar y entonces llegamos con la facturadora y usted sabe ahí era toma de pedidos alguien tomó un pedido lo meten al sistema luego hay un proceso ahí de empaque y luego se factura pero el primer paso son los pedidos y entonces viene el dueño y le dice la facturadora ¿cómo estamos de pedidos? y ella le dice gracias a Dios no hay y entonces yo y mis bodegas valieron para usted porque su perspectiva era gracias a Dios no hay trabajo y para el dueño de la empresa era gracias a Dios hay trabajo debemos de darle gracias a Dios porque hay trabajo sea ejemplo en su trabajo tuve otro trabajador que sabe era excelente trabajador excelente trabajador pero usted llegaba y le decía unas cosas y él empezaba a alegar no que no se que que no se que después de media hora de alegar yo ya lo conocía solo lo vía y después de media hora de alegar se paraba y hacía las cosas y entonces yo le decía Francisco pero ¿por qué tiene que alegar media hora si de todos modos va a hacer las cosas? haga las cosas contento haga las cosas contento un día llegué a la oficina alegó la media hora lo hizo me despedí ese día cuando salió por quitarle el iPod él no lo entregó y le metieron un balazo y se murió y el recuerdo que yo me llevé esa persona era un excelente trabajador que ladraba media hora y hubiera sido un mejor trabajador si no hubiera ladrado la media hora haga las cosas sin quejarse trabajemos trabajemos y dice luego la tercera cosa es que no dependan de nadie Pablo les estaba diciendo cambien ese casete de clientela eso de que está recibiendo del patrón ya no ya no trabajemos allá hay trabajo no dependan de nadie sabe una cosa somos una iglesia que le hemos predicado de ayudar a los demás y no le estoy contradiciendo eso tenemos que ayudar al necesitado hay muchas veces que las personas no por haraganería sino que por las que la situación les golpeó o alguna situación o una crisis les golpeó y no tienen recursos debemos de ayudarlos el tema es que como iglesia no debemos de abusar y decir ah como es el amor fraternal yo ni voy a buscar trabajo y quedarnos cómodos eso es lo que Pablo les está cambiando el casete les está diciendo seamos ejemplo cuál es el propósito de todo esto cuál es el propósito de que ustedes se mantengan en paz que se amen fraternalmente y no abusen de ese amor fraternalmente cuál es el propósito de que se ocupen de sus responsabilidades que trabajen con sus propias manos que no dependan de nadie mire lo que dice el versículo 12 este es el propósito de todo esto para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie el amor fraternal siempre busca ganarse el respeto de los no creyentes para que nuestro respeto apunte a Cristo la fuente inagotable de amor cuál es el propósito de que nosotros seamos ejemplo cuál es el propósito que no abusemos del amor fraternal que gane o busque ganar el respeto de los demás apuntando a Cristo para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes sabe usted y yo debemos de ser ejemplos para que los no creyentes digan este trabajador es diferente este estudiante es diferente esta persona es diferente el pastor Jorge fue entrevistado por un empresario muy reconocido y le dijo mire yo trato de contratar cristianos porque esos si salen buenos yo estaba en empresas donde he trabajado con cristianos que a la gran usted salen mejor los no cristianos estábamos en un caso investigando los robos de producto por paneles y yo dije esta persona que están sospechando no creo que sea porque es cristiana y sabe el cristiano salió que estaba robando producto nosotros tenemos la responsabilidad de no invertir eso que le dijo ese empresario al pastor yo contrato cristianos porque salen buenos pero si no nos cuidamos va a llegar un momento en que la gente va a decir yo no contrato cristianos porque eso solo mentiras son y salen peores su responsabilidad y mi responsabilidad es que trabajemos duro para poner en alto el nombre de Cristo que usted no sea de las personas que le tengan que decir tres veces las cosas que usted sea de las personas diligentes es más nosotros como cristianos debemos de ser de las personas que no nos tienen que decir las cosas para que nosotros las hagamos y decirles mire usted no me dijo que hiciera esto pero aquí le propongo esto nosotros tenemos que poner en alto el nombre de Cristo y no por salir nosotros en caballo blanco sino que por poner en alto el nombre de Cristo que la gente mire que somos diferentes tenemos que llegar a que los empresarios los gerentes no cristianos no nos dejen ir tan fácil de las empresas porque digan no yo lo necesito aquí usted usted es honrado usted es de confianza y hay muchos de ustedes allá afuera en sus trabajos que tal vez no están de misioneros pero están ahí en sus trabajos siendo ejemplo y siendo luz y siendo las personas de confianza de muchas otros que no son cristianos y poniendo en alto el nombre de Cristo ya le voy a invitar a que se ponga de pie y debemos de ser una iglesia que nos amemos fraternalmente que nos ayudemos los unos a los otros pero no debemos de caer en el abuso de ese amor fraternal sino que debemos de ocuparnos de nuestras responsabilidades trabajar con nuestras propias manos y no depender de nadie yo quiero que mientras que adoramos a Dios usted levante sus manos le cante y tal vez usted está pasando por una necesidad económica cuando venga esa necesidad económica o si está pasando por esa necesidad económica clame a Dios pero sepa que esa necesidad económica debe de pasar para que un día usted pueda ayudar a alguien más y en esa necesidad económica que Dios sea su fortaleza y sea quien le dé esa fuerza para seguir adelante porque sabe una cosa Él tiene control de su vida Él no ha salido corriendo Él tiene control de su vida cantemos eso con todo nuestro corazón en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor para aquel que me amó en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor para aquel que me amó hermoso eres mi Señor hermoso eres tú amado mío tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón hermoso eres mi Señor hermoso eres tú amado mío tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón Señor te damos gracias porque tú eres el anhelo de nuestro corazón queremos amarte y queremos vivir como tú quieres que vivamos Señor hoy como iglesia estamos delante de ti para que podamos amarnos fraternalmente y que no abusemos de ese amor fraternal Señor te pedimos que nos ayudes a ser los trabajadores que debemos de ser a ser ejemplos a poner tu nombre en alto a ser luz para los que no te conocen a marcar una diferencia Señor yo te doy gracias por cada una de las personas aquí que tienen un trabajo y que tienen la oportunidad de ser luz Señor ayúdalos a ocuparse de sus responsabilidades que la gente no cristiana pueda ver algo diferente en cada uno de ellos que ahí en sus lugares ahí sin importar su trabajo sean una luz en medio de la oscuridad que con su ejemplo que con su trabajo tu nombre sea exaltado y sea glorificado y ellos pregunten por qué ese trabajador es diferente y podamos presentarles tu evangelio gracias Señor ayúdanos a ser esos trabajadores correctos Señor que den más de lo que tenemos que dar más de lo que se nos pide Señor que podamos ser luz que podamos hacer las cosas como para ti con excelencia sabiendo que a ti te servimos Señor hoy te pongo también a todos aquellos que están en necesidad que no por araganería sino que por las situaciones o por lo complicado o alguna crisis que llegó a sus vidas Señor dales fuerza para seguir adelante en medio de esta prueba Señor dales trabajo proveeles trabajo a aquellos que necesiten Señor que en medio tal vez de la desesperación tú seas su consuelo tú seas su fuerza Señor y que tú abras las puertas para que un día ellos puedan ser ejemplo y puedan contar ese testimonio de lo que tú hiciste también Señor sabemos de que tú no los abandonas que tú no los dejas en medio de esa crisis Señor sabemos de que tú los abrazas y que tú estás con ellos Señor te pedimos que podamos amarnos más y más y que podamos ayudar al necesitado gracias yo quiero que siga con sus ojos cerrados y hoy podemos hablar de un cambio de vida hoy podemos hablar de una transformación los tesalonicenses estaban hablando o demostrando una transformación pero ellos podían hablar de eso porque Jesucristo había salvado sus vidas y ellos habían entendido eso hoy podemos hablar de una transformación en nuestra vida porque entendemos que Jesucristo murió por nuestros pecados la Biblia nos enseña que Jesús siendo Dios se hizo hombre para pagar el precio de todos nuestros pecados para darnos una nueva vida vivíamos apartados de él como enemigos dice su palabra pero Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios porque el hombre es el que había fallado vino a hacer ese puente para que Dios pudiera tener nuevamente relación con el hombre pero la Biblia nos enseña también que como seres humanos debemos de reconocerlo como nuestro salvador y debemos de arrepentirnos de nuestros pecados tal vez usted nunca le ha dicho Jesús perdona todos mis pecados yo quiero ese cambio de vida tal vez usted vino por primera vez o tal vez ha estado viniendo pero nunca le ha dicho Jesús entra mi corazón perdona mis pecados y yo le quiero decir que hoy es una excelente oportunidad para hacerlo si usted le quiere rendir su vida a él y decirle yo quiero que seas mi salvador yo quiero toda esa transformación pero yo entiendo que el primer paso es que tú seas mi salvador si usted lo quiere hacer yo le voy a pedir que levante una de sus dos manos en alto indicándomelo yo quiero dirigirlo en una oración si usted le quiere decir Jesús entra a mi corazón tal vez usted no sabe ni cómo arreglar su vida cómo arreglar sus problemas sabe una cosa lo primero que tiene que hacer es que Jesús entre a su corazón yo le quiero pedir si hay alguien aquí abajo en el palco que le quiera decir Jesús entra a mi corazón yo le voy a pedir que levante una de sus dos manos en alto con toda confianza con toda confianza y sabe quiero hacer algo más si usted no levantó su mano pero le quiere decir a Jesús entra a mi corazón o tal vez levantó su mano y no logro verlo le voy a pedir que pase aquí al frente con toda confianza yo quiero dirigirlo en una oración si usted levantó su mano y le quiere decir Jesús entra a mi corazón yo le voy a pedir que pase aquí al frente si no levantó su mano pero también le quiere decir Jesús entra a mi corazón yo le voy a pedir que pase aquí al frente quiero dirigirlo en una oración esa es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida si usted le quiere rendir su vida a Él y le quiere decir aquí está mi vida quiero dejar unos segundos más esta es la decisión más importante que usted puede llegar a tomar si usted necesita con toda confianza pase aquí al frente si hay alguna persona que le quiere decir Jesús aquí está mi vida y vino acompañado de alguien puede pasar con ella si hay alguien en el palco puede pasar a la baranda igual acompañado de una persona y si usted vino solo no se preocupe hay un servidor que le acompañará que hay un joven valiente una mujer valiente si hay alguien más que le quiere decir Jesús yo te necesito aquí está mi vida quiero dejar unos segundos más esta es la decisión más importante de nuestra vida la decisión más importante de nuestra vida Jesús murió por cada uno de nosotros murió por nuestros pecados Jesús murió por cada uno de nuestros pecados y usted tal vez me dice Jorge pero es que la cantidad de pecados la calidad de pecados que yo he cometido no los puede perdonar yo le quiero decir una cosa Jesús murió por cada uno de nuestros pecados sin importar el tipo de pecado Él murió por cada uno de nosotros y no nos rechaza no nos rechaza yo le voy a pedir a ustedes que están aquí al frente que repitan esta oración conmigo Señor Jesús hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador hoy reconozco que moriste por mí pero que resucitaste por mí te pido perdón por todos mis pecados y hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador quiero amarte todos los días de mi vida Señor yo te doy gracias por estos jóvenes por estas mujeres por estos hombres yo te doy gracias porque hoy pasan de muerte a vida porque hoy son hijos tuyos porque tú moriste por ellos los resucitaste por ellos porque tú los amas más que nadie y porque tú no los rechazas gracias gracias porque tú eres quien salva hoy sus vidas en el nombre de Jesús amén y amén aplausos aplausos